Bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos en esta ocasión a estar demostrando esa integral que ves allí. Al final tenemos que esa expresión, si la integramos, está relacionada con la arcotangente. Te invito a que pauses el vídeo y lo analices y lo pienses por ti mismo antes de ver la explicación. Entonces, allí te espero, te lo dejo, porque esa integral es 1 sobre a del arcotangente de x sobre a más la constante c, porque es una integral indefinida. ¿Listo? ¿Lista? Empecemos. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Tú dices, bueno, la integral de 1 sobre x al cuadrado más al cuadrado, ¿por qué tiene que ver con la arcotangente? Yo te voy a pedir que, por favor, pienses en Pitágoras. ¿Te acuerdas que Pitágoras tenía que ver con la suma de los cuadrados de dos números? O sea, cuando tú querías buscar la hipotenusa, el cuadrado de la hipotenusa tenía que ver con la suma de los cuadrados de dos números y tiene que ver con el denominador que tenemos acá. O sea, si yo me voy técnicamente, atención muchachos, si yo me voy técnicamente a pensar en un triángulo rectángulo, observa por favor esto. Recuerda, por favor, que por Pitágoras, te invito a que vayas a trigonometría, veas la demostración del teorema de Pitágoras porque tiene que ver con una connotación geométrica y bueno, allá lo detallas a profundidad. Si yo te pidiera a ti que busquemos la hipotenusa que va a llamar C, si a esto lo llamo x y a esto lo llamo A, observa porfa que al final si yo saco x al cuadrado y le sumo A al cuadrado, la suma de esas dos cantidades es la hipotenusa. O sea, si yo, el cuadrado de la hipotenusa, quise decir, si yo tengo el cuadrado de la hipotenusa, yo sé que es x al cuadrado más A al cuadrado. Quiere decir que x y a son los catetos de un triángulo rectángulo. Y mira que allí tendríamos que es el cuadrado de esa hipotenusa, esa sumatoria. Y si te pones a ver C en esa ocasión, si yo quisiera saber quién es C, pues técnicamente es la raíz cuadrada de x al cuadrado más A al cuadrado y no pasa nada, ¿sí o no? Y por ser distancia, no existen distancias negativas y te quedas con este. El detalle está en que si yo a este ángulo lo llamo teta, tú podrías decir que la tangente de teta tiene que ver con x y tiene que ver con A porque son los datos de nuestro ejercicio. Es más, C aquí en el fondo no nos interesa. O sea, mira que la tangente de teta tiene que ver con el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Quieres aprender matemáticas gratis? Ingresa ya a epsilonacademy.com y obtén gratis todo el contenido organizado por temas. Power Up! Sube de nivel adquiriendo una suscripción premium. Incluye 40 sesiones en vivo mensuales. Asesoría 24-7 por WhatsApp. Simuladores y actividades para practicar. Y lo mejor, sin publicidad. Ingresa ya a epsilonacademy.com y aprende de una manera diferente. Los estoy colocando allí en esa, por así decirlo, en ese orden, x y a como el cateto opuesto y a el cateto adyacente para que sea fácil y sencillo el despeje. Porque tú puedes decir que x y a son los otros catetos y voltearlo, por así llamarlo. Pero, para que sea práctico, tú puedes plantear esto. O sea, la tangente de teta es igual a x entre a. ¿Sí o no? ¿Qué significa eso? Mira, 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 mira. Para que lo vayas conectando con aquel. Que si yo quisiera saber quién es teta, si yo quisiera saber quién es teta, pues técnicamente de lado y lado tendríamos que sacar aquí la arcotangente y aquí la arcotangente porque la arcotangente de la tangente de teta es teta. Y de este lado, pues tendríamos la arcotangente de aquí entre a. Entonces allí te voy a ir dando la pista. O sea, la tangente a la menos uno, que es la arcotangente de la tangente de teta, si sacamos la arcotangente a ambos lados, ¿ok? Si sacamos la arcotangente a ambos lados, mira que del lado izquierdo nos queda teta y esa sería la arcotangente de x entre a. Lo estoy colocando así también para que te familiarices con las notaciones porque por ahí puedes ver que es tangente a la menos uno, por otro lado es como la arcotangente, ya tú escoges, ¿ok? Entonces, técnicamente también podríamos decir que el valor de x es a por la tangente de teta. ¿Sí o no? O sea, hay varias cosas que estamos aquí trabajando. Esto es la tangente. Mira que también podríamos decir que x es a por la tangente de teta y podríamos decir que teta es la arcotangente de x entre a. Con estas cosas que están acá podríamos resolver nuestra integral porque al final, muchachos, recuerden que para nosotros lo que estamos utilizando es reescribir esa expresión polinómica que está en el denominador en un cambio de variable que le llamamos un cambio de variable trigonométrico. Y el cambio de variable trigonométrico es cuando tú tienes básicamente la posibilidad de expresar esa expresión, valga la redundancia, que tiene que ver allí con los catetos. Entonces, si hay una resta, puedes pensar que es la hipotenusa que se está restando con uno de los catetos, si ahí fuese una resta. Porque acuérdate que si tú quieres saber cuál es uno de los catetos, sería el cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado de uno de los catetos. Entonces, eso ya sabes que vas a ir usando el cambio de variable de la secante, por ejemplo. Entonces, ahí te voy dando la pista. Entonces, de aquí vamos a sacar esta información, voy a sacar esta integral y vamos a hacer ese cambio de variable. O sea, si al final la tangente de teta es x entre a y x básicamente es esta expresión que está aquí, ¿quién sería de x? O sea, ya sabemos quién es x. El cambio de variable básicamente que vamos a hacer nosotros. Si ya sabemos quién es x, ¿quién sería para nosotros de x? ¿Me explico? Entonces, de allí, vamos a ver cómo queda el asunto. Si esto va a ser para nosotros x, si derivamos, atención, por favor, la derivada sería de x, a es una constante, a es un número, sería a por la derivada de la tangente. Y la derivada de la tangente, recuerda que es la secante al cuadrado. Entonces, tendríamos a por la secante al cuadrado de teta de teta. Ese sería, por así decirlo, nuestro cambio de variable. ¿Qué sucede cuando nosotros sustituimos? Esto sería una sustitución trigonométrica. Mira, por favor, que en el denominador nos estaría quedando entonces x al cuadrado y x es a por la tangente. Si x es a por la tangente, aquí me quedaría a cuadrado tangente cuadrado de teta o a por la tangente todo elevado al cuadrado. Pues básicamente esto, a por la tangente de teta todo elevado al cuadrado más a al cuadrado, aquí voy a dejar el 1, por dx, que dx es a por la secante cuadrado de teta de teta. Mira que ya hicimos el cambio de variable. Ahora, abajo, tú te puedes dar cuenta que la a va a quedar al cuadrado, vas a poder sacar la a, factor común. Hay muchas cosas que puedes implementar allí. ¿Ok? Al final es pura trigonometría y álgebra lo que viene con ese cambio de variable. Entonces, para nosotros, nuestra integral se transformaría de la siguiente manera. Esto que está aquí, miren, por favor, que yo voy a quitar de aquí este cuadradito así. Se lo voy a colocar a la a y a la tangente. ¿Te diste cuenta? Entonces, quedaría a cuadrado por la tangente cuadrado. Y lo que estamos haciendo en el fondo es, teniendo la posibilidad de sacar factor común a cuadrado. Y si nosotros sacamos factor común a elevado al cuadrado, pues básicamente podemos cancelarlo con esa a que está quedando en la parte de arriba. Y abajo nos está quedando una identidad trigonométrica. O sea, está siendo un golazo el cambio de variable. Y por eso, dame un segundito que lo que hice fue que la corté y no la copié. Y por eso, el cambio de variable trigonométrico nos está brindando todo lo que estábamos buscando nosotros. O sea, de aquí vamos a sacar factor común a cuadrado. Si esto le quito a cuadrado, esto le quito a cuadrado, me quedaría tangente al cuadrado de teta más 1, que estaría siendo multiplicado por a al cuadrado. Entonces, observa, porfa, como a con a cuadrado se cancela. Nos quedaría en el denominador una a, que es una constante. Y ese 1 sobre a, por ser constante, lo puedes sacar de la integral. Y tangente, vean acá, la tangente al cuadrado de un ángulo más 1, ¿quién es? Esto es la secante al cuadrado. Identidad trigonométrica fundamental, loco. Si esto es la secante al cuadrado, pues observa que en el numerador tienes secante al cuadrado y en el denominador tienes también secante al cuadrado. Se van a cancelar. Y para nosotros, técnicamente, observa, por favor, que nos quedaría netamente la integral de la siguiente manera. Mira, voy a quitar esto. Nos quedaría así. Sería 1 sobre a de la integral, ¿de quién? La integral de teta. Porque todo se canceló. Quedó fue un 1. Entonces, si esto es la integral de teta, mira que este resultado para nosotros simplemente sería 1 sobre a por teta más c. Porque la integral de teta es teta. La pregunta de los 100 millones, ¿te acuerdas arriba en el cambio trigonométrico quién era teta? Búscala. Teta era el arco tangente de x entre a. Si eso era así, observa, porfa, en el cambio de variable ya nosotros sabemos quién es teta, quién es x, ya sabemos quién es todo. Y por eso, para nosotros, esto que está acá arribita, ¿ok? Un segundito. Por eso, básicamente, esto que está aquí, para nosotros podríamos decir que es igual a quién? A1 sobre a por teta, que para nosotros teta, ¿quién era? El arco tangente de x entre a. Pero esta vez, por necedad, la verdad lo voy a escribir así para que sea más play, más bonito. Arco tangente, ¿de quién? De x entre a más c. Entonces, mira cómo el cambio trigonométrico nos favoreció. Y ya viste el por qué se utiliza. Ya sabemos, entonces, que efectivamente esa integral es un hecho, es cierto. O sea, no estábamos dudándolo, pues, pero sabemos de dónde viene, que es lo importante, ¿no? O sea, pero ¿por qué 1 sobre x al cuadrado más al cuadrado es igual a 1 sobre a por arco tangente? Cambio trigonométrico. Para que te vayas familiarizando con los cambios trigonométricos, vayas entendiendo por qué se hacen así. Mira qué tiene que ver con teorema de Pitágoras. La expresión que tú tienes, si es una suma o resta de cuadrados, tú básicamente lo puedes relacionar con un cambio trigonométrico, técnicamente hablando. Entonces, ahí vamos a ir observando los que no se pueden hacer por fracciones parciales. Vamos a tener cambio trigonométrico donde esas expresiones tienen que ver con los catetos y la hipotenusa. La medida de los catetos y la hipotenusa. Y mira que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahí básicamente tú puedes terminar de hacer cualquier integral en ese caso. Espero que te haya gustado, que haya quedado muy claro, que hayas entendido el por qué se hace el cambio trigonométrico, cuál es la idea y que efectivamente esa integral, cuando la veas en una tabla, sí es esto. Donde a es un número y recuerda que tienes que ver que es la variable, la expresión al cuadrado más una constante al cuadrado para que lo puedas representar así. Nos vemos en un siguiente video. Chau, chau. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas.